¡Suscríbete al canal! Y este es el normal de luz, que es nuevo Vale, que vamos a analizar sus estadísticas, sus habilidades Y vamos a poner la prueba en las oleadas de caos Ya os digo que también traeré al de oscuridad Vale, subo dos vídeos, este el de luz, el primero Y el siguiente vídeo, el de oscuridad, no lo perdáis Y bueno, próximamente iréis viendo los otros nuevos que tengo Vale, bueno, vamos a ver sus estadísticas primero Para empezar Mi futuro es brillante Mi futuro es brillante, el muñeco es muy guapo, la figura es bastante bonita Y bueno, vemos que a nivel 20, que es el nivel máximo que tienen los Skylanders en este juego Pues su salud máxima es de 840, que es, bueno, una salud media, digamos Media-baja, vamos a ponerlo en media Armadura 36, que no está nada mal Velocidad 60, que está muy bien Golpe crítico 20, que es bastante bajo Y poder elemental 32, que también es bastante bajo O sea, aquí podríais optar por subirle el golpe crítico y el poder elemental Que hará más daño, ¿vale? O si no, también podéis subirle más defensa si lo preferís Vale, aquí cada uno Bueno, ya sabéis que estas estadísticas son las básicas que hay al nivel máximo Y que las podéis variar a medida de sombreros que tengáis Vale, o sea, mirad un buen sombrerito para este Y así aumentar un poco más las habilidades O la falta de habilidades estadísticamente del personaje, ¿vale? Bueno, vamos a ver los poderes Vamos a pasar a los poderes Tu futuro es brillante Tu futuro es brillante, como tú Y empezamos con rayos oculares Pulsa I para lanzar rayos de luz concentrados Anillos de Halo, de Halo Pulsa A para soltar anillos de Halo Que daña a los enemigos Y refractan rayos oculares ¿Vale? Que también rebotarán Eso significa que nos rebotarán nuestros rayos en esos anillos Ojos brillantes Los rayos oculares hacen más daño Aura Celestial Este es el ataque del X ¿Vale? Pulsa X para crear un aura celestial Que daña a los enemigos en su interior Muy parecido al que... Al de... Line... ¿Cómo se llamaba el caballero? Knight... Klein Knight Que es el caballero de la luz También tenía algo así similar Y el efecto Halo Golpea a los enemigos con anillos de Halo Para ralentizarlos ¿Vale? Encima podemos ralentizar enemigos Hola Halos Puedes tener más anillos de Halo activos a la vez Podremos tener hasta cuatro ¿Eh? No penséis Uno más de lo que nos deja normalmente Empezamos con tres Llegamos a los dos caminos Y el especial Pues el especial son Dragones de luz Dispara A la aura celestial Con rayos oculares Para crear dragones de luz Que atacan al enemigo ¿Vale? Le harás un... El ataque de la X ¿Vale? Si le disparas rayos con los ojos Aparecerán pues Dragones de estos de luz Que sean Imágenes de nosotros mismos Que atacarán a los enemigos cercanos Bueno El camino Los dos caminos Vamos a mirar primero el de abajo Que yo es el que he hecho Y... No, no No te lo ponen fácil nunca Con los dos caminos Siempre te hacen dudar Y mirarlo bien Y bueno Vamos a empezar con El que yo he hecho Los... Halo pesados Los anillos de Halo Son más grandes y poderosos ¿Vale? Es decir que tienen que quitar más vida Y son más grandes Eh... Disparo de anillo Este es un ataque que me había gustado Por eso he elegido este camino abajo Que los anillos de Halo Disparan sus propios rayos de luz ¿Vale? Disparan ellos mismos Sin tener que dispararle Nosotros nada Al... Al anillo Cuando los pongamos Estos anillos se parecen mucho A las monedas de Sonic ¿Eh? Ya lo veréis Es bastante graciosillo Experiencias Eh... Edificantes Eleva a los enemigos Atrapados en el anillo de Halo Con el aro celestial ¿Vale? Y lo llevará... Eh... Bueno En el aura celestial Se los llevará para arriba Jajaja Adañándolo Y el camino de arriba Que no está nada mal Tampoco Ya sabéis que en este juego Por desgracia Si no es un serie 2 Serie 2 Serie 3 o Serie 4 Pues no se puede cambiar el camino Cuando queramos Entonces no nos dan la opción De elegir más que un solo camino De los dos que hay Por desgracia ¿Vale? Y el camino de arriba Como veis Es para mejorar los rayos Eh... Recarga de aura Dispara un aura celestial Con rayos oculares Para apontecerla Y que haga más daño ¿Vale? Si disparamos a la X Que soltamos la X En el aura celestial Disparamos con los rayos Hará más daño Luego vemos Iluminalo Los rayos oculares Hacen más daño Y tienen mayor alcance Llegarán más lejos Nuestros lásers Y harán más daño ¿Vale? Y por último Que no está nada mal Brillo de... Dispara dos anillos De Halo A la vez Aquí tengo dudas De que si podemos lanzar Un máximo de cuatro anillos ¿Vale? Si lanzamos Si disparamos dos veces Un doble anillo Pues no podemos sacar más En teoría desaparecen los otros Por eso Me he decidido por el de abajo Y porque este ataque Me parecía bastante bueno A la hora Si estoy en problemas Dejaría anillos Y estos anillos Van disparando solo Y se van cargando los enemigos Sin necesidad de meternos Nosotros en peligro ¿Vale? Pues bueno Ya hemos visto los ataques Nos vamos a ir A las oleadas de caos Y vamos a coger un ayudante De estos que no habíamos cogido Un villano Me va a tocar Pues me he dejado Algunos flojitos La verdad Me va a tocar Con este vamos a llevar a Broccoli Guy Este es curandero No es que sea muy dañino Va a ser complicado Ganar con él Pero bueno Nos podemos curar Y ocuparnos con Nuestro spotline Pues vamos a las oleadas de caos Y... Bueno Pues vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar por esta Son 10 Y esta también son 10 Vale Pues vamos a empezar Con la C negada La peor pesadilla Vale Broccoli Guy Soy el mejor Hola Skylelo Vuelves a por más Y tanto Y a tiempo para enfrentarte A tus peores pesadillas Disfruta Fase de construcción Bueno Para que no habéis visto Vídeos anteriores Os recomiendo que miréis La lista de reproducción Porque están Prácticamente todas las figuras De Trap Team Subidas Y vamos Ahora nos dejarán Es un modo oleadas De supervivencia Que en este caso Hay 10 oleadas Que tenemos que sobrevivir Y podemos poner cañones Para sobrevivir Que nos ayudarán a Aguantar Vale Ahora lo que vamos a hacer Es poner las defensas Antes de nada A ver Cogemos Un cañón De elemento viento Que es este El símbolo Elemento viento Lo creamos Y como veis En la base del cañón Pone una estrella Vale Cuando llega a 3 estrellas Llega a su máxima evolución Y resistencia Y fuerza Ese cañón Vale Y Si sigue sobreviviendo Cada oleada Una vez que está a 3 estrellas Nos dará Dinerito Hasta un límite De bonus más 5 Que es el máximo dinero posible Que nos puede dar ese cañón Siempre que sobrevive Claro está Si se lo mandan Pues otra vez vuelta a empezar Bueno Pues tenemos ya Las defensas colocadas A brillar Y vamos a empezar Sin ir más lejos El ataque de Spotlight El láser es infinito Primera oleada Como veis Si disparo a los anillos Mira Se ha caído en un anillo Otro Otro Oh Me ha dado en el aire Que bueno No lo esperaba yo Que se tirara así A por mí Bueno Hay un cofre de la fatalidad Ese cofre de la fatalidad Si lo destruye No os preocupéis Que no perdéis la partida Simplemente Lo que pasa Es que Es que No nos darán dinero Si cada vez que sobrevive Este Este cofre Nos va dando dinero Y si se rompe Pues Aparecerá un villano En su forma gigante Vale Que una vez derrotado Pues la siguiente ronda Volverá a aparecer El cofre Rápido Están atacando La caja misteriosa De la fatalidad Esto no es Ningún desafío Venga va Vamos a enviar En la siguiente Vamos a enviar Dragones de luz Que es el especial Nuestro Es un especial Demasiado llamativo Y como veis Los discos se quedan ahí Disparando Son más grandes Y se quedan disparando Con lo cual Si son más grandes Es más fácil también Atrapar los enemigos En esos discos Y cuando los atrapas Los haces volar Como veis No sueltan dinerito Acaban de evolucionar Los cañones A dos estrellas Va cambiando el aspecto Y su máxima evolución Será a tres estrellas Eso siempre lo explico Para el que no ha visto Vídeos anteriores Oye ¿Recuerdas que dije Que en este desafío No había trampas? Mentí Ja 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 Que malo Que malo es Caos es muy malo Y hablando de caos Ya os aviso Que han salido Las trampas de caos En pack de tres Vienen en pack de tres trampas Y una de esas trampas Es la de caos Pues si alguno no la tiene O no tenía la edición Dark Vale La edición oscura Que es donde te salía La trampa de caos Pues ahora Ya está a la venta Ya está a la venta Aprovechar antes de que De que huelen Porque la gente La adquiere mucho Esas trampas De caos Y ya cuando salió Individualmente Se vendieron Se vendió bastante bien Vamos Estaban agotadas Aprovechar ahora Que la han vuelto a sacar Nuestras torres Ahora estarán mejoradas A nivel Tres Vale Ya están Su máximo Es fuerte Resistencia Y aspecto Vale Ahora serán Más Más dañinas Podemos poner De auras De luz Podemos poner Hasta tres Y encima de otra Uy Lo hago moquita Uh Undo Eso para las piñatas Como quitan Las piñatas Hay nuestros Lástima que no dure demasiado Pero quitan mucho Como veis No, no me lo mates No me lo mates No me mates No me mates Torra destruida Que mala leche Como veis Quita 200 Los dragones Que lanzamos Son persiguedores Torres Bajo aseto Una de tus cofres Ha sido destruida No, no una Ya dos No puedes construir Más No 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 Resiste bastante bien Los golpes No nos quitan Demasiado Eso sí que Hay que recargarlo Y dañino Pues Aunque el ataque No es muy espectacular Que quite 200 No está mal Cada dragón Porque además Los sacamos Bastante rápido Es un buen Especial Es un buen Especial Vale Un Skylander De elemento agua Que sí Que sí Nos han roto las torres Pues nada Tenemos que volver A poner otras torres Nuevas ¡A brillar! ¡Con paz estelar! ¡Esta torre! ¡Hala! ¡A brillar! Y a evolucionar Otra vez Esta torre de luz Me cago en la leche Se ha ido directamente Nos han destruido La caja misteriosa Como veis Aparece un malvado Le quedaba un toque No me había quedado ¡Hala! Sí que hace daño Sí Y mucho además Se han roto el cofre Como veis No hemos perdido La partida Este entra con el aro Muere hombre No es demasiado ágil Moviéndose Pero sus ataques Como veis Los anillos Se pueden quedar En cualquier lado Y siguen ahí Atacando Su bola Además El láser Lo conectamos Aumenta nuestro rango De daño Y podemos Encima Podemos conectarlos Pues los cuatro Si queremos Como veis Vamos a conectar Los cuatro Uy No llega ese Bueno Hemos conectado tres Pero que veáis Que se pueden conectar Entre sí Vale Volvemos A poner cañón Y aquí Volverá a aparecer Otra vez El cofre La fatalidad Bueno Ya es hora De sacar a Broccoli Guy En esta ronda Espero que no sea Una ronda complicada Porque Broccoli Guy Como ya sabéis Es curandero No Ah no Que tampoco No es atacante No, no ¿Dónde vais? Es un villano Pues de los normalitos Y además Es de los villanos Curanderos Creo que es de los pocos O el único Que cura Yo creo que había Otro más Que curaba Pero este es el Que cura Bastante así Y bueno Ahora estáis viendo El ataque De El de dañino Pero este Que hacemos aquí Laura Esta Es de curación Que si nos cambiamos Podemos Curar Nuestro Skylander A ver Voy a sacarlo Otra vez ¿Veis? Nos quedamos aquí Encima Y aparte Con la fruta Que había en medio Nos curamos Y por segundo Nos vamos curando 40 Esto es lo que hace Broccoli Guy Buen acompañante Pero como curandero No como atacante Los discos Los podemos empujar Con el cuerpo Tan fácil Así Que no me toqueis Una caja De la fatalidad ¿Cuál me está atacando? La otra Y preguntaréis ¿Cuál me ha gustado más? Si es de luz O el de oscuridad De los normales Me ha gustado más El de oscuridad Pero bueno Igualmente Hay que enseñarlo Para que lo veáis Los dos Y cada uno Cada cual sus gustos ¿Vale? A gustos colores A mí me ha gustado más El de oscuridad Ya lo veréis En el siguiente video Que además lo dispara súper rápido 200, 200, 200, 200, 200 Salen los dragones No es espectacular, pero Dios mío lo fuerte que es. ¡Hala, hala, hala! ¡Uh, este sí que es fuerte! O sea, la torre es tan normal que está a nivel 3. No es de mis preferidas, desde luego. La torre de luz. Habría que probar eso cuando la habilidad que sueltas dos discos de estos, bueno, igualmente no dispararían. Si cambio de rama no dispararían, pero los lanzaría de dos en dos, simplemente. Yo creo que no pasan de cuatro, igualmente. Básicamente por eso no me la he querido jugar y he cogido el camino de abajo, por los disparos de los aliados. No, la caja, la fatalidad. Es que no corre más este. No corre más. ¿Tienes a Procoli Gay? ¿Tienes a Procoli Gay? Bueno, como veis los cañones ahora que están sobreviviendo ya van por bonus más 3. El límite es bonus más 5, que es cuando soltará el valor de la moneda. Será más elevado y será el máximo valor que te puede dar cada cañón de moneda, que es entre los 150 y 300 que nos irá soltando. ¿Para qué sirve el dinero? Pues para comprar nuestros ataques especiales, para comprar artículos en la Academia Skylande y para comprar, bueno, artículos y accesorios. Vale, y aparte los ataques, los ataques, las habilidades de cada personaje se compran con ese dinero. ¡Bien loco, mi guy! Como veis los discos también quitan 100. Bien, 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 bien. Es que me rompe ese cañón, no quiero que me lo rompa. Si nos ponemos al lado de los cañones, les curaremos a poquito a poco de 20 en 20. Estando a una distancia de más o menos unos 3 metros en el juego. Corre regenerada. Todo muerto. Está bastante bien, es bastante chulo este personaje, aparte su aspecto es bastante guapo. Bastante... es muy guapo el aspecto, la verdad. Pero no por ello va a ser mejor que otros. Oleada 30, última oleada. Última oleada. Última oleada. A ver, vamos a empezar, es que me invito un poquito más aquí. No llegamos, ¿no? Corre regenerada. Corre regenerada. Corre regenerada. Oh, no la había visto, una piñata. Corre regenerada. Y es más dañino de lo que parece, parece que no sea tan dañino pero lo es. Porque, ya sabéis que de las esferas de luz estas, si disparamos láser, danzará pues dragóncillos de luz. A una velocidad bastante contundente Que quitan de De 200 en 200 Como estoy haciendo ahora Que estoy disparando para cargarme Que no se ven a veces Pero sabemos a veces Que por el número en 200 Sabemos que es porque ha recibido Un dragón de luz Y una vez que ganamos Y sobrevive con los cañones Y sobrevive en este caso Ha sobrevivido uno, peta Y nos soltará todo el dinero posible Que tengas a cañón Pues nada chicos, espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like Si así lo creéis Y no os vayáis muy lejos Porque seguidamente Estará también disponible el vídeo Del personaje de oscuridad Que es Blackout ¿Vale? Que lo vais a ver En breve, justo después de este vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis comentar sobre todo Que os parece la figura Y Pasados esta semana por el canal Y la que viene Porque iréis viendo figuras nuevas No solamente Blackout Y Spawnline Sino otras que hay ¿Vale? Pues nada chicos Que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Déu!